Primer que nada, el Círculo de Periodistas Deportivos está de aniversario, 76 años que cumplimos en esta noble labor, 76 años pujantes, podríamos decir, tomando en cuenta de dónde nació esta noble institución. Bueno, hace 76 años se reunieron Antonio Barriga con seis colegas para fundar ahí en la calle Hoyos, número 48, todavía recuerdo, y nos dejaron esto que es hoy por hoy el Círculo de Periodistas Deportivos, cumpliendo tantos años y todavía con metas que cumplir. Hemos sacrificado, pero queremos lograr objetivos en lo que es el deporte potosino, no solamente cumplir con los equipos de fútbol, sino con todas las disciplinas deportivas. ¿Proyecciones? Grandes, grandes. Hay respaldo de las autoridades, que eso es importante, hay respaldo del gobernador, sobre todo, que nos ha ofrecido coordinar actividades, proyectos. Así que nosotros estamos en una semana, dos semanas cumpliendo ya lo que es esto de la presidencia del Círculo de Periodistas Deportivos. Es muy corto. En la semana que viene estamos juntándonos con toda la directiva para realizar un plan de trabajo y coordinar con las autoridades para lograr, como te decía, objetivos.